La artesanía, señora, cómprame la artesanía, mire qué bonito este collar, señora, cómprame la artesanía, cómprame la artesanía. La piña colada, niña, me compras la piña colada. ¡Al pareo, al pareo, al pareo! Vengan las trenzas, venga, venga las trenzas, venga. ¿Quieren copada? Con la fruta se disfruta, te apasionas, no discutas. ¿Cómo vamos, mis chicas? ¿Cómo vamos? Ay, mi no, no me pones las trenzas. Venga, venga. Si me vas a pagar, me ofende tu pregunta, pero me haces el polvo. ¡Papá, viene el cambio! El cambio voy a tener. Ahora es la primera cliente, y me pide que baja. ¡Piña colada! Ay, ¿cómo van las chicas? Nada bien. ¡Piña colada! ¡Piña colada! ¡Piña colada! ¡El papá, l surgeries! L我很 raro, un raro. ¡Piña colada! ¡Piña colada! ¡Tengo una noticia! ¡Tengo una noticia! ¡Que pronto viene un negrito un buen sabrosón! ¿Quién será? ¡Dímelo José! ¿Quién será? ¡No lo sé! ¿Quién será? ¡Dímelo José! ¡Ya lo sé! ¡Es chiquitito! ¡El me de color! Pelo Chupito, el Señor. Las estrellas están brillando en la noche en arruesplandor. Todos bailan entre las olas, le arrullan con espesor. ¿Quién será? Pelo José. ¿Quién será? No lo sé. ¿Quién será? Pelo José. Ya lo sé. Nadie creía que en mi isla naciera aquí el Redentor y de color. Las estrellas están brillando en la noche en arruesplandor. Todos bailan entre las olas, le arrullan con espesor. ¿Quién será? Dímelo José. ¿Quién será? No lo sé. ¿Quién será? Dímelo José. Ya lo sé.